Nos vamos a La Plata para hablar de su intendente, de Julio Garro, quien va por la reelección, conjuntos por el cambio de la ciudad de las Diagonales. Vamos a compartir el momento en que realizaba el voto y por supuesto las palabras a posteriori. Tener esta posibilidad de poder elegir creo que es algo sagrado para todos los argentinos. Al principio hubo algunas demoras en algunas mesas, faltantes de boletas, cortadas, rotas. Hablamos con los fiscales, hicimos una presentación judicial, así que hay que estar muy atentos porque creo que lo más importante es darle claridad a esta elección y cuidar el voto de la gente, que es lo más sagrado, porque si uno no viene a votar, votan otros. Entonces creo que lo más importante es que participen, estén enojados, no estén enojados, pero sí participar para que tengan el derecho luego de lógicamente poder quejarse, de poder opinar. Creo que es algo muy, como dije siempre, yo creo que hay dos cosas en la vida que son sagradas, ser papá, ser mamá y votar por libertad. Así que nada, estoy contento y con mucha paciencia. Creo que es un día importante, un día hermoso, que la gente tiene que participar. Me dicen que hay muchos colegios, que hay muchísima gente, en el centro sobre todo. Así que bueno, falta mucho por hacer la segunda parte de las obras hidráulicas, trabajar mucho con la policía de nuestra ciudad, a ver si la podemos crear, para que los platenses sean un poco más tranquilos. Hay mucho por hacer, seguir llevando infraestructura a los barrios. Un compromiso mío con los platenses fue llevar aguas y cloacas a donde faltan en toda nuestra ciudad, que es algo que nos dignifica. Así que ese es mi compromiso con los platenses. Ahí escuchábamos entonces.